Buenas tardes, bienvenidos a Show Caracol. Inicio hablándoles de Brian Wilson, mítico fundador del grupo estadounidense Beach Boys, quien quedó bajo tutela legal debido a sus problemas de demencia. Y llegó otro fin de semana cargado de actividades culturales, teatro, exposiciones y por supuesto conciertos gratuitos para celebrar el Día de la Madre. Los 100 años de la obra, 20 poemas de amor y una canción desesperada del poeta chileno Pablo Neruda. Un evento para conmemorar el centenario de la publicación de esta obra poética tan importante. 9 del Encuentro Nacional de Danza Folklórica llamado Danzando con el Sol. En Caracol Cine, nuestro cine fanático Luis Carlos Rueda tiene todos los detalles de los estrenos del séptimo arte. En redes sociales es tendencia el último video publicado del Real Madrid, el equipo de fútbol es un mensaje a través de la música. Un abrazo y feliz tarde.